bienvenidos al canal aquí rápidamente la versión del yuso que estoy usando en este vídeo y bueno aquí les voy a aclarar que para que el pase de pistas último le funcionen tienen que descargarse ese update el 3.0.0 y bueno el dlc del pase de pista aquí más o menos les muestro lo que ocupa el firmware que estoy usando yo que es el 16.1.0 y bueno el dlc del pase de pista aquí la configuración para que el juego les corra bien de todas formas pueden usar hay resolución lo pueden aumentar por dos o por tres y el juego si tienen una gpu y un cpu bastante potente les va a ir fluidos